¿Es necesario que la persona esté en gría? Comandante, estamos en contacto también y queremos invitar esta conversación a la psicóloga Alexandra Vidal porque Alexandra nos parece súper relevante, importante, a partir de las luces y de la información que nos entrega el comandante entender efectivamente qué posibilidades tiene una persona de compensarse en siete días antes de ser trasladados a supuestamente a Santiago I, cuando está con una persona de gendarmería ahí o puntualmente cuando está... ¿Tiene acceso a televisión, a celular o está completamente restringido según la información que usted maneja? Mira, primero que todo tenemos que recordar que se encuentra bajo la medida cautelar de prisión preventiva por tanto lo que prevalece acá es la presunción de inocencia en ese sentido la persona bajo el régimen institucional penitenciario se encuentra en una relación de derecho público con el Estado por tanto, más allá de todos los derechos restringidos o limitados producto de su detención o su prisión preventiva se encuentra en una situación jurídica idéntica a cualquier ciudadano en tal sentido la persona tiene acceso obviamente a la información puede tener televisión, puede tener una radio con la cual se puede informar, etc. y solo se le aplican todas las medidas que la institución determina para garantizar la prisión preventiva ¿Y el celular, comandante, puede tener celular? porque a mí me gustaría saber si en la clínica psiquiátrica podría tener celular y si estuviese en estas áreas especiales de salud en Gendarmería si pudiese o no tener celular si cambian algo la situación o no Bueno, en ese sentido hay que precisar hay que precisar que estamos en una situación especial de pandemia y por tanto la institución dispuso la suspensión de todas las visitas a nivel nacional en todos los recintos penitenciarios y como una forma de sustituir esta visita presencial dispuso un sistema de visita virtual para lo cual se le autoriza a algunos internos en algunos recintos penitenciarios en los días y las horas que le correspondía tener visita hacer uso de celulares, teléfonos celulares insisto, son aparatos celulares que son controlados por Gendarmería ahora, en el caso particular del imputado en cuestión no ha existido este requerimiento no obstante, de solicitarse Gendarmería tendrá que evaluar las condiciones en que puede hacer uso de este tipo de elementos de comunicación Pero entonces, por lo que es prendo de sus palabras, comandante él no tiene acceso a su teléfono celular en el fondo no tendría que solicitarlo usted No, de ninguna manera Perfecto De existir acceso a un teléfono va a ser de manera muy restringida ¿Y eso por una medida legal o por una medida de salud de su médico tratante que dice, no, él tiene que estar incomunicado pero, a pesar de que puede tener televisor o radio mejor que no A ver, Gendarmería aplica estas medidas a nivel general como una instrucción general a nivel nacional No obstante, si existe algún requerimiento especial de un médico tratante Gendarmería evalúa esta solicitud y según el caso, autoriza o no autoriza pero el tema del uso de celulares para efectos de visitas virtuales es una instrucción que está regulada a nivel nacional en todos los penales del país Alexandra, uno podría asumir que cualquier persona que es acusada de cometer un delito de esas características se descompensa por defecto yo tiendo a pensar que no hay nadie que atente contra la vida de su padre y que esté perfectamente, digamos íntegro psiquiátricamente hablando ¿Cuán común es una descompensación? o cualquier persona que se ha visto expuesta a una situación límite es esperable que presente un cuadro de estas características para saber cuán excepcional es lo que le está pasando a este muchacho No habíamos conversado otros días y desde la psicología, la psiquiatría en cualquier... porque este caso representa quizás también las cosas a veces que buscarle lo positivo, lo que nos puede dejar como enseñanza ciertas alarmas que no fueron vistas por sus padres por sus trabajos, por sus egos, por sus cosas no se vio Yo ayer no alcancé a decir algo que es tremendamente importante que cuando él tuvo la primera agresión contra su padre que lo pilló desnudo y lo montó con la pistola en este minuto cualquier persona que tiene un hijo que ellos saben la trascendencia psicológica y todo lo que ha pasado con su hijo en ese minuto el padre debería haber hecho algo y haberse dado cuenta que su hijo tenía problemas psicológicos sé también que es difícil con un mayor de edad poder internarlo una internación forzada pero todo esto se podría haber evitado si él por último siendo abogado que maneja ciertos códigos incluso pidiendo ayuda en el Ceremi haber dicho ayúdenme a hacer una internación forzada porque una persona que te va a atacar con una pistola o que te insulta de esa manera está pasando por un cuadro con una problemática pero también hay un gatillante tremendamente importante en este tipo de personalidades que no tienen control de impulso y que vienen ya con una serie de patologías que tiene que haber un gatillante muy potente donde el padre, su padre que vivió con él toda la vida algo pasó ahí que le gatilló esta agresión y que lo cegó o lo nubló le nubló la razón y quisiera irme un poquitito para que tú entendías José que él fue a los cuatro años y cinco años según lo que refiere Raquel Alcantoña le quitaron a su hijo legalmente su hijo necesita siempre a la persona que lo tiene que lo trae al mundo el apego se cortó un apego se cortó una relación donde es separado de la madre quien separa al hijo de la madre el padre porque no sé lo separa cada vez que el hijo va a ver a su madre cada cierto tiempo tiene que sufrir la separación del padre volver a conectarse con su madre cuando se conecta con su madre lo vuelven a separar porque tiene que volver en el horario que corresponde a su padre esa es la primera separación donde ya ahí va a haber un quiebre psicológico en la formación de su aparato psíquico Ale fíjate que tú el hijo se ve nuevamente amenazado ahora y no sé qué pasó con la polona tengo idea pero ya una segunda amenaza donde ya se tranquiliza porque ya venía con un trastorno de personalidad que importante Ale lo que nos estás diciendo como la historia de vida va marcando las situaciones y ahí vamos a entrar a revisar el pasado la historia de esta familia hay mucho para revisar quiero aprovechar de saludar y despedir también despedir en rigor al comandante de gendarmería Jorge Martín y felicitarlo comandante ¿sabe por qué? estaba revisando acá hay una iniciativa muy bonita que se llama están haciendo la segunda versión del orgullo de ser gendarme una iniciativa maravillosa que es un concurso que reconoce la labor de los buenos funcionarios de gendarmería y es un premio que finalmente entrega la propia institución a sus mejores funcionarios lo felicito está muy bien que se incentive el buen actuar de los gendarmes una labor que sabemos que no es fácil de la que hemos hablado muchas veces la hemos visibilizado aquí en el programa la labor que a veces contra viento y marea y con los pocos recursos que tienen llevan adelante y por eso además la julio y día está con los colores de la institución por eso me vestí con esta polera para mandarle mi saludo a todos hay que hacer un tremendo trabajo sí efectivamente gracias por el reconocimiento efectivamente de nuestros gendarmes particularmente en esta época tan compleja de pandemia han estado a la altura hemos mantenido el servicio permanente 24 horas custodia en todas las unidades penales del país y eso es gracias al esfuerzo y al sacrificio de todos nuestros gendarmes por tanto esta iniciativa yo creo que tiene un gran valor así que agradezco mucho que ustedes también lo reconozcan y lo hagan presente para que la comunidad a quien nosotros nos debemos también lo sepan y conozcan que cómo funciona digamos el sistema penitenciario y cuál importante es nuestra labor en el rol digamos de la seguridad pública así que muchísimas gracias y finalmente que ustedes tienen que seguir cumpliendo lo que dicta y lo dictamina el tribunal pero lo hacen como si estuviese efectivamente en Santiago 1 gracias comandante así es